Carmen es una ópera de George Bisset, ambientada en la Sevilla de 1820 aproximadamente. Lo protagoniza una bella gitana en esta ocasión, Nancy Fabiola Herrera, quien es de amor libre, seduce al cabo de la guardia, que es en este caso Don José, protagonizado por el tenor español Eduardo Santoval. Y esta relación ocasiona ciertos problemas, hacen que realmente Don José deje a su prometida Micaela, que se amotine contra su jefe y finalmente que se una al grupo de contrabandistas. Prácticamente él, Don José, deja todo porque realmente se enamora perdidamente de Carmen. Sin embargo, bueno, Carmen tenía otros intereses, se enamora de, le llama la atención más el torero, en ese momento es Camillo, se toma un desempado total de Don José y termina en un drama. Carmen es una mujer de rompe y rasga, es una gitana de Sevilla, del sur de España, y es una mujer pues eso, tremendamente apasionada, vive el amor de la misma manera, es decir, mientras el amor la hace sentir efervescente, la hace sentir viva, apasionada, pues está con ese amor. Pero del momento de que una relación deja de tener sentido para ella, no tiene ningún problema en cortar con esa relación y a la siguiente cosa. Bueno, pues esta va a ser como, aquí voy a cumplir mi función 120, o sea que he tenido la inmensa fortuna de hacerlo, creo que son 36 países me parece que lo he hecho. Entonces es un personaje que he tenido la inmensa fortuna de pasear por el mundo, y esta ópera es que tiene una música tan bonita que no tiene desperdicio, es decir, una música de las más hermosas que se hayan escrito. Hay un coro precioso, hay coro de niños, hay coro de adultos, hay baile, hay canto, hay partes cómicas y hay partes de tragedia. Y que es para todo tipo de público, que eso es lo más bonito, para el público que esté habituado a ir a la ópera o el que no haya ido nunca.